El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó a Costa Rica 470 mil dólares para llevar a cabo el contrato de los estudios que determinen la factibilidad para la construcción del Complejo Judicial en Buenos Aires de Punta Arenas. El proyecto consiste en la construcción de dos edificaciones, uno para la morgue judicial y la clínica médico forense, donde se brindará el servicio de patología y medicina legal a los pobladores de toda la región brunca, y la otra parte para los tribunales de justicia, donde se centralizarán todas las oficinas judiciales que actualmente operan en locales alquilados. Nos complace aprobar esta cooperación que va en línea con los objetivos estratégicos del BCIE, específicamente en el eje de desarrollo humano e inclusión social, ya que se espera que se generen capacidades que mejoren el bienestar y la calidad de vida de la población beneficiada, señaló el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi. Se estima más de 52 mil personas beneficiadas al año, incluyendo grupos vulnerables como son los adultos mayores, mujeres, poblaciones indígenas que actualmente deben desplazarse por diferentes medios para acceder a servicios judiciales hasta el centro de Buenos Aires o hasta San Joaquín de Flores, en Heredia, en caso de requerir peritajes o servicios de medicatura forense, personas con discapacidad y en condición de extrema pobreza, entre otros. El Poder Judicial reconoce y agradece el apoyo brindado por el BCIE, en especial por la sensibilidad para invertir en un proyecto con rostro humano, que sin lugar a dudas traerá grandes beneficios a las poblaciones de las zonas y les brindará acceso efectivo al servicio de administración de justicia, destacó el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Fernando Cruz. Con esta cooperación, el proceso solicitatorio para contratar la empresa que realice los estudios de factibilidad, que incluyen diseños, planos constructivos y estudios ambientales que determinen la viabilidad técnica, entre otros, podrá realizarse en los próximos meses y así tener los resultados de esos para el primer cuatrimestre de 2022. La modalidad de cooperación técnica bajo modalidad de recuperación contingente para el sector público significa que si el proyecto se lleva a cabo, dichos costos se incorporan dentro del financiamiento, mientras que si no se realiza el proyecto, el BCIE asume los costos de los estudios realizados y queda bajo su propiedad. La modalidad de cooperación técnica